Aplicación de conteo de eventos con la USB 6009. El contar eventos es una aplicación fácil de hacer con la tarjeta de adquisición USB 6009 de National Instruments. Esta tarjeta cuenta con un contador de 32 bits capaz de medir señales hasta 5 MHz. El día de hoy vamos a mostrar una aplicación y vamos a contar los eventos que suceden controlados por este switch. De un lado tenemos conectado a la entrada del contador de nuestro dispositivo el switch. El otro cable al cerrarse va a terminar en la terminal de tierra. Vamos a hacer nuestra aplicación el día de hoy con LabVIEW que es el lenguaje de programación gráfica de National Instruments. El cual nos permite hacer esta aplicación de una manera muy fácil y rápida. Pero nos permite la flexibilidad de cambiar y personalizar nuestro sistema a medida que la aplicación cambie. Vamos a empezar con el panel frontal. En el panel frontal vamos a colocar un indicador numérico. En este indicador numérico nos va a estar desplegando la cantidad de veces que sucede una caída de señal que corresponderá a cada vez que yo oprimo este switch o este botón. Lo hacemos grande y eso es lo único que vamos a poner en el panel frontal. Ahora vamos al diagrama. Como podemos ver en el diagrama tenemos la terminal de nuestro indicador numérico que tenemos en nuestro panel frontal. Vamos a llamar la función del DAC Assistant para adquirir los datos, en este caso de nuestro contador. Vamos a adquirir señales, entradas de contadores, vamos a contar en este caso las caídas o las orillas y solamente tenemos uno, seleccionamos el canal. Una vez hecho esto, terminamos la configuración. Nuestro dispositivo en este caso únicamente mide lo que son las caídas de señal y vamos a medir One Sample On Demand. Ahora el software nos va a preguntar automáticamente si queremos correr continuamente esta adquisición. Le vamos a decir que sí. El último paso es ahora cablear esa salida de nuestro DAC Assistant a nuestro indicador numérico que está en el panel frontal. Ahora vamos al panel frontal, corremos nuestra aplicación y empiezo a oprimir el switch. Veremos entonces que estamos contando los eventos con nuestro contador de la tarjeta 6009. De esta manera se cuentan eventos y se hace una aplicación con la USB 6009 de National Instruments.